Suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, y siendo consciente como un lobe que va llevar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para llegar a tu corazón, suave, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, 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 articulada por su agree. Suavecita, suavecito Quiero llevar a tu corazón Suave, suave, suavecita Suave, suave, suavecito Quiero llevar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero vender siempre a tu corazón Adiós. No te cambiaría por nada ni el segundo Es que tú tienes un par de ojos feos Una mirada tierna y una sonrisa linda Una muestra clara, un par de ojos feos Una mirada tierna y una sonrisa linda Que yo te quiera Pero era tú la persona que yo mantien Tú dejaste en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando decías colegio Quiero ser tu dueño y no compasirte Persona dinamia y me ha estado inremediable Y lo siento a celos, es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Es que tú tienes un par de ojos feos Una mirada tierna y una sonrisa linda Una muestra clara, un par de ojos feos Una mirada tierna y una sonrisa linda Y no puedo ser feliz cuando decías colegio Y no puedo ser feliz cuando decías colegio Y no compasirte con la vida mía Tú te quieres dar clicizo a corporate Y no compasirte con la vida mía Por parte te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Es que tú tienes un par de ojos bellos, una mirada tierna, una sonrisa linda, una pureza clara, un par de ojos bellos, una mirada tierna y una sonrisa linda. Y además, yo estoy resolviendo el mejor, los médicos diagnosticaron cáncer y medicina, pero en dieta, y medicina natural. Gracias por irme a todos, y tienes que dar cuidado con los médicos, un par de ojos bellos, una sincera, un par de ojos bellos, una sonrisa linda, una sonrisa linda, una sonrisa linda, una sonrisa linda, una sonrisa linda. La única fama es que la única pata es la única pata. La única pata es la única pata.